A partir de este sábado 4 de diciembre comenzará la actividad asistencial en el servicio de urgencias en el Hospital Universitario de Toledo, después de que se complete el traslado de forma definitiva durante la noche del viernes desde el Hospital Virgen de la Salud. La dirección gerencia, su conjunto y la dirección asistencial, conjuntamente con el servicio de urgencias, médicos y enfermeras, han tomado una decisión que es que han fijado la noche del viernes 3 a la mañana del 4 de diciembre, completar el traslado totalmente del servicio de urgencias de aquel Hospital Virgen de la Salud a este Hospital Universitario de Toledo. Tal y como ha explicado Fernández Sanz, se trata del mejor día para realizar el traslado, ya que habitualmente la noche de los viernes disminuye la presión asistencial, algo que sin duda facilitará que el proceso se desarrolle con más facilidad al haber menor afluencia de pacientes. Estamos inmersos en este difícil proceso, en este complejo traslado, que dentro de la propia complejidad del traslado el de urgencias cobra quizás una mayor importancia y no podemos prever el número que puede haber de urgencias en la noche del 3 al 4, incluso en la mañana del 4. También pedimos a la sociedad en su conjunto que estreme la llegada al servicio de urgencias lo más posible esa mañana para ayudarnos a que la colocación del cambio sea la más adecuada posible y esté a bien que bañen a sus centros de salud más próximos. La dirección del hospital tiene previsto que a partir de las 9 de la mañana del sábado 4 de diciembre toda la atención urgente se realice ya en el Hospital Universitario de Toledo. Tanto las urgencias de adulto como las pediátricas. No obstante, personal de guardia permanecerá en el Hospital Virgen de la Salud para poder valorar, atender y o derivar a aquellos pacientes que desconozcan que se está llevando a cabo el traslado y que acudan por sus propios medios. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la resolución provisional de la primera convocatoria de los nuevos programas duales de formación profesional para el empleo dirigidos a los colectivos con más dificultades de inserción, así como la resolución también provisional de una nueva convocatoria del CREA, con las que va a dar cobertura formativa a más de 1.100 personas en sectores de oportunidad en la región, con una ayuda que supera los 18,2 millones de euros. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la visita que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha hecho a la empresa caudetana Camacho Recicling, donde ha subrayado el compromiso del Ejecutivo Autonómico por los programas mixtos de FP para el empleo, para unir la cualificación de las personas con las necesidades y demanda de profesionales por parte de las empresas. El presidente Emiliano García Pagé ha visitado las instalaciones de la empresa, una compañía familiar con origen en el año 1960, pionera en el reciclado de vidrio tanto hueco como plano, y que ha desarrollado sistemas de recogida de este material, así como las tecnologías de tratamiento más adecuadas a cada sector con nuevos productos para aprovechar todos los diferentes tipos de este material. Tras la visita, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, ha anunciado que el gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar la resolución provisional de cuatro programas de FP para el empleo, tres de ellos totalmente novedosos y dirigidos a los colectivos con más dificultades de inserción, orientados a los nuevos sectores de oportunidad y una nueva edición del CREA. Y en este tiempo COVID, donde hemos sobre todo dado respuesta al mantenimiento de nuestro tejido productivo, también nos hemos encargado de acompañar la recualificación o formación de las personas que buscan una oportunidad de empleo. Y lo hemos hecho con programas duales, programas mixtos de formación profesional y empleo, el viernes pasado precisamente dábamos la primera resolución provisional de 18,2 millones de euros en cuatro programas duales, tres de los cuales son totalmente novedosos. Y quiero remarcar esto porque también el gobierno innova y también el gobierno en los momentos de crisis busca nuevas oportunidades y hoy tenemos el programa Escuelas Profesionales, el programa Dual Verde o el programa de nuevos impulsos a las personas que tienen mayores dificultades de cualificación, que junto con el programa CREA, un programa con el que trabajamos con los perfiles más vulnerables, pues supone poner 18,2 millones de euros para 1.100 personas en nuestra comunidad autónoma que puedan cualificarse en nuevas oportunidades como es el Dual Verde, un programa de los tres que hemos puesto en marcha, Escuelas Profesionales, Nuevas Oportunidades, y Dual Verde que es el tercer programa que tiene mucho que ver también con la sostenibilidad y donde esperamos que 230 personas de la provincia de Albacete, en base a la resolución provisional, también encuentren nuevamente una oportunidad de empleo, de formación y de orientación y cualificación hacia los mercados de oportunidad. El programa Dual Verde está dirigido a las zonas rurales de la región y a proyectos de economía circular, desarrollo sostenible, turismo y agricultura y ganadería ecológica, entre otros. Y en la resolución provisional se han aprobado 24 acciones formativas para 299 personas, por más de 3,8 millones de euros. El segundo programa es Dual Nuevas Oportunidades, destinado a personas mayores de 52 años y en el que se han aprobado 17 acciones formativas que contarán con una ayuda de 3,6 millones de euros para dar cobertura a 195 personas. El tercero de los programas, Escuelas Profesionales, está destinado a personas jóvenes menores de 30 años e inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, que pretende luchar también contra la baja cualificación a través de dos etapas, una formación en competencias básicas y digitalización y la formación laboral dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad. Y se han aprobado de manera provisional 29 acciones formativas que contarán con una ayuda de 7,6 millones de euros para dar cobertura a 380 personas. A estos tres programas totalmente novedosos se suma la resolución provisional del CREA, dirigida a los colectivos en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, perceptores de renta de inserción y otros colectivos vulnerables, en la que se aprueban 22 acciones formativas para 243 personas, con una ayuda de más de 3 millones de euros. El pasado fin de semana se contabilizó un total de 13 accidentes en las carreteras de la región, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico. Cinco de ellos fueron en la provincia de Toledo, tres en Ciudad Real, dos en Albacete y también en Cuenca, y a la cola a Guadalajara con tan solo un incidente. 15 personas han resultado heridas leves y no hubo que lamentar ningún fallecido. Desde la DGT se pide precaución al volante en los días previos a un puente, donde se prevén miles de desplazamientos en carretera. La Policía Local de Toledo establece 11 dispositivos especiales para velar por la seguridad ciudadana en las celebraciones y eventos de Navidad. Además, a esto se le suman 26 servicios ordinarios de vigilancia y control. De esta forma, los agentes controlarán en los locales de ocio nocturno las salidas de emergencia y los aforos, además de establecer protocolos de seguridad en los entornos de estos establecimientos para evitar actos vandálicos, altercados y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas. Castilla-La Mancha ha cerrado el mes de septiembre con un superávit de 307 millones de euros, lo que supone el 0,74% del Producto Interior Bruto de la región. 291 millones corresponden hasta septiembre a gastos sociosanitarios derivados de la COVID-19, por lo que es la región que más fondos ha dedicado a la pandemia. La variedad de juguetes, sabéis que tiene que ser lo más variado posible y acorde a la edad para no afectar a las demás locales, ¿vale? Cruz Roja Juventud se encuentra inmersa en la campaña El Juguete Educativo, bajo el lema Sus Derechos en Juego, con la que se pretende este año conseguir 3.000 juegos y juguetes para niños en situación de vulnerabilidad que no tienen garantizado su derecho al juego. El objetivo con la campaña es que fomentemos el juguete como un derecho en la infancia, en este caso en la provincia de Toledo tenemos el reto, el objetivo de llegar a 1.500 menores en toda la provincia y apostamos por llegar a todos ellos durante la campaña del 21 y del 22. El pasado año la delegación provincial entregó 1.400 juguetes a más de 1.300 menores, promoviendo el uso de juegos como herramienta educativa y de transmisión de valores. Todo gracias a la desinteresada labor de la red de voluntarios, que en estas fechas se convierten en fantásticos ayudantes de sus majestades los Reyes Magos. Pues el voluntariado es un pilar fundamental en Cruz Roja y sobre todo porque, como os estáis dando cuenta, ellos son la parte esencial de la actividad y sin el voluntariado obviamente no podríamos hacer todas las actividades que hay detrás para llegar a todos los menores de la provincia. El año pasado ya colaboré por primera vez en la campaña de regalo y la verdad que quedé encantada porque me parece un proyecto súper bonito, se hace con mucho cariño, seleccionamos muy al detalle para las edades cada regalo, se mira que no sean juguetes bélicos, que sean regalos educativos. Los primeros juguetes han sido repartidos esta mañana entre las distintas asambleas locales de acuerdo al listado de necesidades que cada una tiene. En este caso en la provincia de Toledo tenemos cerrados colaboraciones con juguetos, juguetos de Talavera de la Reina y de Toledo en las que las personas que quieran participar pueden acercarse a donar su juguete. Con Carrefour también tenemos una colaboración que los días 10-11 de diciembre estaremos en Carrefour Talavera sensibilizando e informando sobre la campaña, que allí también pueden participar y también las personas que quieran de forma desinteresada participar en la campaña pueden acercarse a las oficinas locales de Cruz Roja en cada localidad y donar su juguete. A pesar de que ya han recibido grandes cantidades de solidaridad, aún se necesita mucha colaboración para poder llegar a cumplir la meta marcada. Para ello se han habilitado distintos puntos de recogida. Ahora mismo lo que estamos haciendo es que las diferentes localidades, las asambleas locales de Cruz Roja, de Fuensalida, de Torrijos, de Toledo, de varias partes, de varios puntos, han venido para escoger los juguetes que serán entregados próximamente. Ellos lo que hacen es escoger los juguetes, luego en las oficinas de Cruz Roja los separan, los clasifican. Y luego ya hay unos días de recogida, donde tenemos contacto directo con los usuarios, con las familias, y bueno, pues es la parte más bonita al final. Ves que hay gente que realmente no tiene recursos y es maravilloso recibir los agradecimientos por su parte. Además de la entrega en los puntos establecidos para ello, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, llamando al teléfono 900-104-971 o mediante el envío de un SMS con la palabra JUGUETE al 38088. El coste del mensaje será de 3 euros. Todo lo recaudado se destinará a la compra de juguetes para entregar estas Navidades. Yo animo a toda la gente, en este caso no solo de la provincia de Toledo, sino también de toda España, que se vinculen a esta campaña, porque la verdad es que es una campaña muy emotiva, muy significativa por la fecha, y sobre todo entendemos la ilusión que le hace a un niño o a un niño tener un juguete Navidad. Entonces animo a todas aquellas personas que tengan la posibilidad de incorporarse a la campaña, bien sea a través de acciones de voluntariado o donando un juguete nuevo, novélico y no sexista. Por lo pronto y mientras siguen recibiendo la colaboración social, los primeros juguetes se encuentran ya en camino. Yo soy los ojos de los que no ven. Testigo del tiempo, pero aún presente. Hoy queremos despedirnos con el audiovisual que el Ayuntamiento de Toledo ha realizado dentro de la conmemoración del octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. En el montaje es el rey castellano el que narra su vida, los principales logros de su reinado y su estrecha relación con Toledo. El vídeo ya está disponible en el canal de YouTube del propio Ayuntamiento. Con este pequeño fragmento les decimos hasta mañana. Sean felices. Que me vieron reinar y que ahora, en mi nombre, acogerán a todo aquel que quiera, como yo, disfrutar de la belleza de esta ciudad. Que es testigo vivo no sólo de la historia de los grandes nombres, sino de todos aquellos que con esfuerzo y maestría supieron crearla, reconstruirla y mantenerla para que siga siendo la eterna maravilla que fue para mí. ¡Gracias!